Con cuidado, con el vaso en 45 grados, despacito, asegurándome de no crear espuma en absoluto y que mi vaso me quede con la menor cantidad de espuma posible. Bien. Esto tiene dos desventajas. La primera, se mira horrible, no parece una cerveza. Una buena cerveza se sirve con espuma. Y la segunda es que todo el gas está aquí adentro y lo que pasa en tu estómago es esto. Por eso te empanzas. Bien, ahora que vieron los estragos que puede causar servir una cerveza de forma incorrecta en tu estómago, les voy a demostrar por qué la cerveza se debe servir con espuma. No solo para que sepa bien, sino también para que no te caiga pesada. Y la razón es simple. Si nosotros logramos reventar todo este dióxido de carbono que tiene la cerveza en el vaso, nos regenta en nuestro estómago. Pero además, nos permite disfrutar mejor del producto. ¿Cuál es la forma correcta? Empezamos igual en 45 grados, despacito. Pero conforme vamos subiendo, vamos a hacer lo que nosotros llamamos romper la cerveza, que es levantar la cerveza y generar esa bonita cabeza de espuma, que es lo que nos hace ver al producto de forma realmente elegante. Fíjense lo que pasa cuando yo reviento mi cerveza. Ahora está lindamente servida, huele bien, sabe bien, se mira bien, y lo mejor, no me causa absolutamente ningún empanzamiento. Soy José Marcel Sánchez, gerente general y fundador de Compañía Cerveza del Moro Potente y ahora saben por qué la cerveza se debe tomar con espuma. Así que la próxima vez que vayan a un bar pidiendo cerveza con espuma y 7 barriles mejor. ¡Salud!